Acercar a la población la atención médica y también llevar la prevención, que es lo principal. Lo que estamos viviendo es una epidemia, donde lo que tenemos que hacer es educar a la población sobre cómo prevenir las enfermedades. Me atendieron bien a mis niños y a mí, y ellos agradecen tanto yo, que lo estoy diciendo en cámara, como ellos que están detrás de mí. Ellos agradecen al comandante Daniel Ortega, que nos han traído medicamentos gratis y todas las consultas, lo que son los papos, todo eso, ellos traen gratis y es un bienestar para la comunidad. Un Papa Nicolau, ¿cuánto vale? Entonces ahorita que los está facilitando el gobierno, pues vamos a aprovechar. ¿Contenta? Sí, contenta porque ya tenemos esa oportunidad de venir a chequearnos, tanto adultos como niños. Está bien porque en vez de darles más ayuda, lo ha dado más que eso, pues lo ha dado ayuda. Se ha preocupado por las familias que están enfermas y de todo.